... Nosotros lo que formamos en esta escuela son ingenieros de telecomunicación. Ingenieros de telecomunicación que ahora, con planes de Bolonia, consistirán en una primera parte de cuatro años, lo que se llama el grado, y cuando uno termina tendría atribuciones profesionales. Más luego una segunda parte que es el máster, el máster que terminaría siendo el ingeniero de telecomunicación. Es una titulación relativamente nueva en esta universidad y por lo tanto eso nos ha permitido diseñarla teniendo en cuenta los últimos avances que ha habido en el sector. Por ejemplo, las asignaturas se han hecho ya con los laboratorios integrados. El profesorado también es bastante joven, lo que da un dinamismo. Está muy bien, las prácticas están muy bien y los profesores en general. Los proyectos de fin de carrera que hacemos aquí son muy interesantes, están en todos los ámbitos de la investigación, relacionados tanto con las telecomunicaciones como las ciencias de la tecnología, de información y comunicaciones, como la informática en sí. Bueno, tienes infinidad de salidas. Puedes trabajar en cualquier operadora de telecomunicación y además, bueno, en consultorías, en infinidad de empresas. En cualquier empresa que necesite un ingeniero, un ingeniero de telecomunicación está totalmente preparado para hacer cosas de informática, de telecomunicación, cosas de viabilidades económicas. Las chicas somos la minoría totalmente. Pero bueno, o sea, lo podemos sacar exactamente igual. Que se animen, que si les gustan las matemáticas, la física y demás, que vengan aquí, que merece la pena luchar un poquito y conseguirlo. Sí, sí que hay chicas y está bien y no sé, yo es que no lo veo tan de chicos. Ánimo mucho a las chicas que se metan. Otras carreras han quedado estancadas porque por mucho que investiguen no hay mucho más de dónde sacar, pero telecomunicaciones, que es el futuro, pues va a ser mucho más. ¡Gracias!